Mi tía tiene problemas de depresión. En cuatro meses hemos visitado cuatro psiquiatras distintos. Todo porque en Castilla y León no hay especialistas, son todos interinos. Y seguimos sin un diagnóstico claro. En mi pueblo ya no hay niños. Cada vez somos menos vecinos. ¿Qué propone la Junta para solucionar esto? El año pasado solicité una plaza en un centro educativo infantil público. Me fue imposible y me tocó meterlas en uno privado. Faltan apoyos reales para las familias y yo tengo que trabajar. Las mujeres también contamos en Castilla y León. ¿Qué se está haciendo para conseguir la igualdad? Llevo dos años en paro. La Junta no me ha dado ningún conocimiento de formación ni orientación laboral. Quiero soluciones. Me preocupa el futuro de mi hijo. ¿Qué se está haciendo en materia de educación? Somos muchas personas mayores en esta comunidad. Necesitamos más geviatras públicos. Haznos llegar tus consultas, tus quejas, tus denuncias o tus sugerencias. Todos somos Castilla y León. Todos somos el procurador número 30.